Buenos días a todos, muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa. Vamos a hacer una breve valoración de la actualidad política y también comentar algunos temas que afectan a la realidad del Congreso de los Diputados y leyes que están en tramitación. En primer lugar, nos gustaría comentar la decisión del nuevo presidente del Parlamento de Cataluña, el señor Turrén, de proponer como posible candidato a ser investido en el Parlamento de Cataluña a una persona que está huida de la justicia, que está en otro país y que además tiene graves causas a sus espaldas y que tiene imputaciones tan graves como las de malversación, las de rebelión o las de sedición. La persona en la que algunos veían un nuevo tono ha empezado su presidencia del Parlamento proponiendo al señor Puigdemont, proponiendo una persona que está huida de la justicia en otro país con graves causas penales a sus espaldas y además nos ha dicho el presidente Turrén que quiere que se gaste el dinero público de los catalanes en ir a verle a Bruselas. A nosotros nos parece que ya se ha empezado con mal pie. El señor Turrén ha empezado con mal pie proponiendo como presidente de la Generalitat o para ser investido presidente de la Generalitat una persona huida de la justicia que está en nuestro país y además que se va a gastar con dinero público un viaje del propio señor Turrén a Bruselas al señor Puigdemont. Nosotros vamos a presentar una reconsideración obviamente a la mesa por esta decisión. No podemos permitir que una persona que está huida de la justicia en otro país, que además no ha dado la cara ante los jueces y que se presenta a las elecciones con las siglas de Convergencia Democrática de Cataluña, que acaba de ser condenada a pagar 6,6 millones de euros, sea el presidente de los catalanes. No podemos dar apoyo a esto, vamos a pedir una reconsideración a la mesa y además, insisto, le decimos al señor Turrén que mal empieza su presidencia si lo primero que hace es proponer a un huido de la justicia para ser investido presidente y que además dice que se va a gastar el dinero de todos los catalanes en ir a verle a Bruselas. Nosotros creemos que el señor Turrén debería ser el presidente de todos los diputados. No tiene que ser ni el emisario, ni el abogado, ni el representante del señor Puigdemont. Dudamos mucho de que vaya a ser el presidente de todos los diputados y diputadas, también los del partido que ha ganado las elecciones que Ciudadanos y por tanto, insisto, creemos que es más de lo mismo que es la cara de Esquerra Republicana de Cataluña y que desde luego no aportan soluciones sino que siguen intentando alargar este procés que no nos ha llegado a ninguna parte y que nos ha generado muchos problemas a los catalanes. También, brevemente, respecto al último capítulo de este show continuo del señor Puigdemont, solamente decir una cosa. El señor Puigdemont no puede ofrecer otra cosa a los catalanes que no sea un show mediático. No puede ofrecer un proyecto para todos los catalanes ni va a volver a ser el presidente de Cataluña. No puede ofrecer ninguna otra cosa que no sea show mediáticos y este tipo de novedades, huidas. Yo creo que eso hace tiempo que ya sobra en Cataluña. El tiempo de Puigdemont ya ha pasado. Tiene que asumir que su tiempo ya pasó, que no ha aportado nada bueno a Cataluña, que ha dejado como currículum de gestión de las peores etapas que hemos vivido en Cataluña y que además ha roto la sociedad catalana por la mitad. Yo lo que creo es que estamos asistiendo a un espectáculo del señor Puigdemont y le pedimos de verdad que no siga poniendo en cuestión el nombre de Cataluña y que no siga afectando gravemente a la credibilidad de Cataluña allá donde va. Necesitamos seriedad, necesitamos respeto por la institución de Cataluña, necesitamos un gobierno al servicio de todos los catalanes, que hay muchos problemas sociales que atender. Y le pedimos ya al señor Puigdemont que acepte que su tiempo ya pasó, que él mismo dijo hace mucho tiempo que no se iba a volver a presentar a estas elecciones, se presentó, pero que se le vaya quitando de la cabeza la idea de volver a ser presidente. Porque ningún huido de la justicia acusado de graves delitos como el señor Puigdemont y encima que se presenta con las siglas de un partido manchado de corrupción puede ni debe ser presidente de la Generalitat. Otro de los temas que les quería comentar son los presupuestos generales del Estado. En España sigue habiendo muchos problemas, sigue habiendo muchas familias con necesidades, sigue habiendo muchas situaciones que solventar y nosotros lo que queremos es que se aprueben reformas. Nosotros cumplimos con nuestra parte del trato, con el Partido Popular, nosotros nos sentamos a negociar unos presupuestos, nosotros conseguimos que el Partido Popular aceptara incluir en esos presupuestos reformas y recursos para cambios que no se habían hecho hasta ahora y conseguimos que en esos presupuestos, en ese preacuerdo de presupuestos con el Partido Popular se incluyera una rebaja del IRPF a las clases trabajadoras de este país, se incluyera por fin la equiparación salarial de sueldo entre las diferentes fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y se incluyera también cosas como una semana más de permiso de paternidad. Pero de nuevo vemos cómo la corrupción del Partido Popular está poniendo patas arriba la estabilidad de España y estamos viendo cómo el Partido Popular prefiere proteger a una persona imputada por corrupción antes que tirar hacia adelante los presupuestos generales del Estado. Esperemos que en este caso de la imputada senadora del Partido Popular no esperen mes y medio como esperaron para dejar a un lado al presidente de Murcia. Lo decimos porque queremos recordar lo que pasó con el expresidente de Murcia, que tuvimos que esperar todos los españoles y sobre todo los murcianos un mes y medio para que el PP cumpliera su palabra. No se tiene que tardar tanto tiempo en cumplir la palabra. Y volvemos a insistir, la corrupción del Partido Popular no puede poner en juego la estabilidad de este país, la estabilidad de unos presupuestos generales del Estado. Necesitamos reformas, necesitamos cambios y necesitamos también que el Partido Popular cumpla su palabra. No queremos que la falta de palabra del Partido Popular y la corrupción del Partido Popular pueda llevar a España de nuevo a una parálisis. Queremos reformas, queremos soluciones, nosotros cumplimos lo que firmamos, nuestra parte del trato está cumplida y pedimos al Partido Popular que no arrastre los pies y que no nos haga esperar un mes y medio como nos hizo esperar para destituir al expresidente de Murcia. Estos eran los dos temas que les quería comentar, pero si tienen cualquier pregunta de actualidad o necesitan los medios catalanes un corte en catalán, no tengo ningún problema. Hola, buenos días. Yo tenía dos preguntas, una relacionada con Cataluña, sobre la carta que ha enviado Turrent a Rajoy para solicitar una reunión. Quería saber qué gesto ven esto, eso por un lado. Y por otro, algunos medios publican hoy que el PSOE y el PP se han puesto de acuerdo para alcanzar pactos en financiación autonómica y en política del agua. Quería saber si ven esto algún acuerdo entre ambos partidos para, de alguna manera, intentar frenar las expectativas que tienen Ciudadanos. Gracias. Bueno, en primer lugar, yo lo que le pediría al señor Turrent, como presidente del Parlamento, es que tiene que ser el representante de 135 diputados y diputadas. También los diputados y diputadas del partido que ha ganado las elecciones, que es Ciudadanos. Lo digo porque nos tememos que todos y cada uno de los pasos que dé el señor Turrent sean para ser el emisario, el abogado o el representante del señor Puigdemont y del señor Junqueras. Le pedimos al señor Turrent que no se dedique a ser el emisario, ni el representante, ni el abogado del señor Puigdemont y del señor Junqueras. Que se dedique a ser el presidente de todos los diputados y diputadas del Parlamento de Cataluña. Tenemos pocas esperanzas en que el señor Turrent, conociendo las cosas que ha dicho y ha hecho antes de entrar en el cargo, pueda ser realmente un presidente imparcial. Y lo hemos visto hoy porque su primera decisión, es decir, que propone a un fugado de la justicia que vive en otro país para ser investido presidente y, además, que se va a gastar dinero público de todos los catalanes en ir a ver a un fugado de la justicia. Pero, insisto, si hay algo que decirle al señor Turrent, es que deje de ser el emisario y el representante del señor Puigdemont, el señor Junqueras, y que sea el representante de todos los diputados y diputadas del Parlamento de Cataluña. Y respecto a las apariciones que tenemos de noticias en medios, respecto a una estrategia del bipartidismo para intentar atacar a ciudadanos, nosotros creemos, de verdad, que hay algunos nostálgicos del bipartidismo y del pasteleo entre el bipartidismo y los nacionalistas. Pero si algo se ha demostrado por fin ya en las elecciones en Cataluña, es que el pasado ya no soluciona los problemas del presente. Es que las estrategias del viejo bipartidismo de la mano de los nacionalistas no tienen respuestas para las nuevas preguntas del siglo XXI. Nosotros creemos que el bipartidismo lo que tendría que hacer es autocrítica, por qué no han reformado España, por qué no tienen un proyecto ilusionante para todos los españoles, por qué no son capaces de dar soluciones a la precariedad laboral, por qué no han tenido un proyecto sin complejos para defender la unión y la igualdad de todos los españoles, antes que dedicarse, obviamente, a atacar al único partido capaz de ganar al nacionalismo en las urnas y a un partido que ha demostrado, como ciudadanos, que se puede dar estabilidad, que se puede ser sensatos, que se puede garantizar, obviamente, el funcionamiento de las instituciones, pero a cambio de reformas. Buenas tardes. Yo le quería preguntar por otro tema. Ustedes se han definido varias veces o se han comparado con Macron y con su partido, lo han alabado. Le quería preguntar qué le parece a usted, personalmente, la propuesta de Macron de recuperar el servicio militar obligatorio en Francia y si en España habría que recuperarlo. Bueno, nosotros, en primer lugar, vamos a explicar. Nosotros pertenecemos a un mismo espacio político, es decir, están los conservadores, tanto en Francia como en España, están los partidos socialistas, tanto en Francia como en España, están los nacionalistas y populistas, desgraciadamente también en el caso de Francia y España, y está un espacio de centro democrático y liberal, que es el que representa Macron y su partido, un espacio progresista, democrático, liberal, europeísta, que es lo que nosotros representamos en España. No significa que la situación de Francia y la situación de España sea exactamente la misma y, por tanto, que tengamos exactamente el mismo programa, como no tiene el mismo programa el Partido Socialista español y el Partido Socialista francés. Por tanto, nosotros no llevamos en nuestro programa electoral ni creemos que sea bueno para España esa medida a la que usted se refiere de Macron. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Me gustaría que comentase un artículo que el expresidente balear, José Ramón Bauzá, publica hoy en el diario El Mundo, en el que, bueno, viene a decir que él luchó contra el nacionalismo en Baleares y, bueno, se insinúa, digamos, que el Partido Popular no lo está haciendo y termina diciendo de manera muy clara el señor Bauzá que él seguirá con ese compromiso con el que llevó a cabo cuando era presidente esté donde esté. Ese esté donde esté a usted no se le escapa que ha desatado alguna especulación y, en ese sentido, me gustaría saber si usted descarta hoy por hoy al 100% la incorporación a sus filas del señor Bauzá. Gracias. Bueno, la verdad es que no he leído el artículo, no he hablado con el señor Bauzá desde hace muchísimos meses que coincidimos en una manifestación contra el terrorismo en Barcelona y, por tanto, no voy a comentar nada sobre lo que desconozco. No hay ninguna incorporación prevista y, desde luego, yo lo que sí que creo es que hay muchas personas en el Partido Socialista y en el Partido Popular que están manifestando públicamente sus dudas respecto al proyecto de defensa de la igualdad, de la unión de todos los españoles del bipartidismo. Me parece interesante ver cómo aquellas personas, lo veíamos el otro día también con un exministro socialista en Cataluña, que también se daba de baja del Partido Socialista después de muchísimos años, quizás no es que se den de baja para irse a ningún sitio, quizás se dan de baja porque ya no se ven reflejados en sus respectivos proyectos. Pero, insisto, no voy a hablar de lo que consideran otras personas, no he leído el artículo, no he hablado con el señor Bauzá y, por tanto, más allá de este comentario que creo que hay muchas personas, votantes, militantes e incluso cargos públicos del bipartidismo, que llevan unos cuantos años viendo que el bipartidismo no ha dado respuesta a la amenaza del crecimiento de movimientos que quieren romper este país. Buenos días. Me gustaría saber si las elecciones catalanas han supuesto o creen que han supuesto un punto de inflexión con las relaciones con el PP y qué consecuencias cree que va a tener eso en el Congreso, a nivel en el Congreso y los diputados. Bueno, nosotros lo que estamos viendo por la prensa es que parece que la estrategia principal del Partido Popular es intentar atacar a Ciudadanos. Nosotros, la verdad, es que no damos crédito porque realmente lo que queremos que debe hacer el Gobierno de España es hacer autocrítica. El Partido Popular, como uno de los grandes partidos del bipartidismo, debe hacer autocrítica de por qué no ha ilusionado a los españoles, de por qué no ha sido capaz de hacer frente al nacionalismo, sino todo lo contrario, pactar hasta hace cuatro días con ellos, por qué no han cambiado la ley electoral, por qué no son capaces de luchar contra la precariedad laboral, por qué tienen casos de corrupción que intentan negar o minimizar, pero que son una realidad. Yo creo que el Partido Popular debería hacer mucha más autocrítica y menos ataque a Ciudadanos, que al fin y al cabo yo creo que compartimos, por ejemplo, en Cataluña, la lucha por un proyecto para todos los catalanes, o que incluso en el Congreso de los Diputados hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en algunas cosas. Nosotros somos un partido responsable, vamos a seguir dando estabilidad allá donde haga falta, pero vamos a seguir siendo muy exigentes y lo que no vamos a hacer es mirar hacia otro lado con la corrupción ni mirar hacia otro lado con los pasteleos, con los nacionalistas. Así que insisto, creo que el Partido Popular tiene que hacer mucha más autocrítica de la que hace y su estrategia de atacar a Ciudadanos creo, primero, que no es la mejor y, segundo, que creo que no le suele dar muchos resultados ni buenos resultados al Partido Popular. Sí, buenas tardes. Yo quería preguntarle en concreto por la delegación de voto de los diputados que están en prisión, si cree Ciudadanos que debía haberse recurrido, igualmente, si cree que debería recurrirse de cara a la votación que se haga la investidura. Gracias. Respecto a la delegación de voto, nosotros presentamos un escrito de reconsideración, no estábamos de acuerdo con esa delegación de voto, el reglamento es muy claro, habla de tres causas para poder delegar el voto, una es enfermedad, grave enfermedad, otra es permiso de maternidad o paternidad y la tercera es una incapacidad prolongada. No creemos que personas que están cumpliendo ante la justicia por haberse saltado las leyes estén en esa situación. De todas maneras, insisto, esa reconsideración se tiene que gestionar también en la mesa del Parlamento y quien podía recurrirla, que es el Gobierno de España, ha declinado. De todas formas, yo creo que lo que tenemos adelante en los próximos días y lo más importante va a ser la investidura. Vamos a luchar hasta el final para que no se siga denigrando al Parlamento de Cataluña. Un huido de la justicia con graves causas a sus espaldas que está en otro país no puede ser el presidente de Cataluña. Y el señor Turrén no puede poner el Parlamento al servicio del señor Puigdemont, a un huido de la justicia que está en Bélgica porque no quiere dar la cara ante los jueces y que además ha presentado estas elecciones con las siglas del 3% para tener más espacio electoral. Una persona que cumple todos esos requisitos no puede ser presidente de la Generalitat de Cataluña. Vamos a seguir luchando. Insisto, quien veía en el señor Turrén un cambio o un nuevo tono se ha encontrado con que lo primero que ha hecho es proponer a un huido de la justicia como candidato a ser investido presidente y además que dice que se va a ir con dinero público a verlo allá donde esté. Me parece que empezamos muy mal. Ya esta legislatura, insisto, yo le pediría a los señores de Esquerra y a los señores de Convergencia, del PDCAT, etcétera, que reconozcan en público lo que muchos reconocen en privado y es que el señor Puigdemont ni puede, ni debe, ni va a volver a ser presidente de la Generalitat de Cataluña. Sí, yo quería preguntarle por un artículo que ha escrito este domingo Garicano, el responsable económico de Ciudadanos, por saber si el partido comparte su visión sobre el tema de las fake news, las noticias falsas, el daño que pueden hacer en la manipulación y la responsabilidad de las redes sociales, porque dado que son el vehículo para expandir esas noticias falsas, él habla de que hay que acabar con la impunidad de Google, Twitter, Facebook y no tratarlos como medios tecnológicos simplemente, sino como medios o editores, que tienen una responsabilidad en ello. No sé si Ciudadanos tiene alguna medida pensada sobre esta cuestión. Bueno, lo que hace Garicano es hablar sobre un tema que está en boca de todo el mundo, no solo a nivel español, sino a nivel internacional. No podemos permitir que las redes sociales sean un espacio de impunidad. No podemos permitir que se amenace de muerte, como el otro día veíamos un señor que amenazó de muerte, Albert Rivera, también por redes sociales, amenazándole con un tiro en la nuca. Es decir, las nuevas tecnologías han revolucionado el mundo, creo que son innegables como herramientas para conseguir cosas que antes era imposible, pero no podemos pensar o permitir que eso se convierta en un espacio de inmunidad. También lo que nosotros consideramos es que todas las reformas legales que se deban hacer o que se puedan hacer deben ser acordadas con consenso, con tranquilidad y después un debate sereno donde toca. Pero lo que hace Garicano en ese artículo es abrir o contribuir a un debate que está abierto, que es real, porque lo digo, nosotros lo sufrimos en primera persona en Cataluña, con amenazas de muerte, con insultos denigrantes en redes sociales y que estamos convencidos que no se puede convertir esto en un espacio de impunidad. Las medidas concretas creemos que deben ser consensuadas, deben ser debatidas con tranquilidad allí donde toca, que es en el Congreso de los Diputados y, por tanto, me parece que el artículo va en esa línea. Gracias. Yo quería incidir en la pregunta de la compañera y preguntarle a qué cree usted que obedece la petición del señor Turrén de reunirse con el presidente del Gobierno y, en todo caso, si cree conveniente que esa reunión se produzca o no. Gracias. Bueno, la verdad es que no he leído la carta en la que parece que el señor Turrén pedía una reunión. No sabemos exactamente cuáles son los temas que el señor Turrén ya pide al señor Rajoy abordar en esa reunión, pero yo lo que me temo es que el señor Turrén no va a ir a defender a los 135 diputados y diputadas del Parlamento. Lo que me temo es que el señor Turrén, allá donde vaya, ya sea ver al señor Puigdemont a Bruselas con dinero público, un oído de la justicia o cualquier otra reunión, me parece que va a estar más pensando en ser el representante o el emisario del señor Puigdemont y del señor Junqueras y no ser el representante del Parlamento de Cataluña que representa a siete millones y medio de catalanes. Gracias a todos. Hasta luego.